Perdón porque mi video estuvo funcionando mal. Y vamos a ponerle al microondas. Y esperamos 4 minutos. Es lo que hicimos. Esperamos 5 horas para que se acabe. Y tenemos que esperar nuestros minutos. Y después vamos a seguir jugando con un slime. Aquí está nuestro microondas. ¿Qué les pareció chicos? ¿Les pareció genial? Miren el chocolate. Famoso. Que está sin mil likes. Denle like. No dislike. Y suscríbanse para el último no decirles. 4, 3, 2, 1. Veamos. Ya se está derritiendo. Mire. Pero con falta le voy a poner. Cero. 4, 8, 9, 7, 9, 9, 10. Este número lo puse. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Yo te he estado comiendo mi leche condensada. Nadie te está diciendo. ¿Qué me ha estado comiendo? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?